Acuérdense que lo hicimos afuera, uno, tres, toco el banco, fuerte arriba, me acomodo otra vez, cuatro repeticiones, ok. Es una especificidad que hacemos por líneas para poder llegar al mejor rendimiento deportivo de cada futbolista y eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde el entrar en calor hasta la parte final que lo hace el técnico. Nos hemos mandado una planificación de trabajo y ahora que nos juntamos estamos haciendo un trabajo bastante de acumulación para que podamos llegar bien al sudamericano. El cuerpo técnico, el staff médico, desde la utilería, todos estamos comprometidos y con una actitud muy positiva para que todos estos chicos den lo mejor en el sudamericano.